Carita de pena Carita de pena está jugando con el cariño de tu corazón A veces él te quería, a veces él te adoraba y otras veces te mentía Y tú no decías nada porque era en el amor, sufría tu corazón Carita de pena está llorando, carita de pena por ese amor Carita de pena está jugando con el cariño de tu corazón Carita de pena está llorando, carita de pena por ese amor Carita de pena está jugando con el cariño de tu corazón Carita de pena está llorando, carita de pena por ese amor Carita de pena está jugando con el cariño de tu corazón Decía que te sentía, decía que te adoraba, pero a veces no venía Sabía que te engañaba y hoy te quedas con dolor, sufriendo sin compasión Carita de pena está llorando, carita de pena por ese amor Carita de pena está jugando con el cariño de tu corazón Carita de pena está llorando, carita de pena por ese amor Carita de pena está jugando con el cariño de tu corazón Carita de pena está jugando con el cariño de tu corazón Carita de pena está jugando con el cariño de tu corazón